Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer este bonito moño de listón para el cabello. Es un moño muy fácil de hacer, queda muy bonito. Lo vamos a hacer con una combinación de colores y una combinación de listones. El material que vamos a utilizar se los voy a dejar escrito en la cajita de información. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen. Y esto es lo que vamos a necesitar. Cuatro listones de 4 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo. Dos listones de 4 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo. Un listón de 7 y medio centímetros de ancho por 35 centímetros de largo. Un listón de 1 centímetro de ancho por 10 y medio centímetros de largo. Hilo, aguja, encendedor, tijeras, silicón. Yo voy a ocupar algunos cristales y un centro para nuestro moño, pero esto es completamente opcional. Vamos a comenzar a pasar el fuego del encendedor en nuestros listones. Esto lo hacemos para que nuestro moño no se vaya a deshilar. Voy a hacer esto completamente con todos los listones. Después de eso voy a reservar el listón más grande y el más pequeño. Vamos a comenzar con el listón de 12 centímetros de largo. Lo vamos a doblar a mitad de esta manera. Vamos a colocar un alfiler para sostenerlos. Voy a continuar haciendo esto con los demás listones. Como les dije estamos comenzando con el listón de 12 centímetros de largo. Colocamos un alfiler para sostenerlo. Este moño es muy fácil de hacer pero queda muy muy bonito. Pueden hacerlo en combinaciones de colores o combinaciones de estampados. Ya que tenemos las cuatro piezas dobladas a la mitad de esta manera, vamos a comenzar con el siguiente listón que es el de 18 centímetros de largo. Vamos a colocar un poquito de silicón en esta parte de la orilla y vamos a colocar el otro lado del listón de esta forma. Vamos a presionar un poquito y vamos a reservarlo para dejar que seque y pegue. Igual con el siguiente listón vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos un poquito de silicón en esta parte del listón en la orilla y ahí colocamos la siguiente orilla de nuestro listón. Presionamos un poco, esperamos a que seque y pegue. Después de eso vamos a acomodar nuestro listón de esta manera dejando en el centro la parte que hemos pegado con silicón. Presionamos un poquito para que quede plano. Vamos a acomodarlo en dos listones de los primeros que hicimos de esta forma. Lo vamos a acomodar muy bien que quede parejo. Vamos a colocar un alfiler para sostenerlo y no se nos vaya a mover. Así es mucho más fácil trabajar lo que será nuestro moñito. Yo aquí voy a colocar un alfiler. Ahorita voy a mostrarles cómo queda. Así es como queda la primera parte. Continuamos igual con la segunda. Exactamente lo mismo. Acomodamos el listón. En el centro tiene que quedar la parte que hemos pegado con silicón. Lo acomodamos de esta manera. Sobre los listones igual lo acomodamos muy bien. Colocamos un alfiler para sostenerlo y no se nos vaya a mover. De esta manera es mucho más fácil trabajar con nuestro moñito. Yo aquí voy a colocar el alfiler para sostenerlo acomodando muy bien. Como les dije esto ayuda mucho para trabajar mucho mejor con nuestro moño. Y aquí tenemos las dos partes. Ahora lo que vamos a comenzar a hacer es pasar el hilo y la aguja de esta manera con puntadas cortas. Yo aquí voy a comenzar a pasar el hilo y la aguja. Este moñito pueden hacerlo como les dije en combinaciones de colores o también pueden hacerlo en combinaciones de estampados. En esta ocasión yo estoy utilizando un estampado de girasoles. Me ha encantado mucho esta combinación. Espero les guste. Yo aquí voy a continuar pasando el hilo y la aguja. Como les dije son puntadas cortas. Son más o menos de 8 a 9 puntadas. Yo aquí voy a terminar de pasar el hilo y la aguja en la primera parte de nuestro moño. Voy a quitar los alfileres. Ahora voy a comenzar a pasar el hilo y la aguja en la siguiente parte de lo que da nuestro moño. Igual vamos a hacer con puntadas cortas. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quito los alfileres aquí para que no me estorben. 8 y son 9 puntadas. Como les dije son de 8 a 9 puntadas cortas. Ya que los tenemos listos vamos a comenzar a jalar nuestro hilo para fruncirlo y así deforma lo que será nuestro moño. Aquí pueden ver cómo va quedando. Antes de unir estas dos partes yo voy a rematar aquí un poquito con el hilo y la aguja para evitar que mi moño se vaya a mover y se vaya a deformar. Yo aquí voy a rematar con un nudito. Ahora sí voy a unir estas dos partes de nuestro moño. Las acomodamos muy bien. Comenzamos a pasar el hilo y la aguja para unirlas. También vamos a dar algunas puntadas en medio de nuestro moño para que quede mucho mejor, quede más cerrado. Yo aquí voy a comenzar a pasar el hilo y la aguja. Como les dije vamos a comenzar a pasar también por en medio para que nuestro moño quede mucho mejor. Va a quedar más cerrado, así les queda más bonito. Solamente van a ser unas cuantas puntadas nada más. Los cristales que yo voy a colocar en este moñito son completamente opcionales. Pueden omitirlos. También pueden omitir el moño, el moño base que voy a colocar. Pueden únicamente dejar así su moñito de esta manera y pueden hacerlo en pares. Pero a mí me encantó más con un moño base que va a ser un moño sencillo en color amarillo. Yo aquí voy a terminar de rematar lo que es nuestro moñito con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aquí ya estoy rematando. Cortamos el hilo. Lo acomodamos un poquito para que vean cómo queda. Como les dije pueden dejarlo únicamente así, sin el moño base. Yo voy a comenzar a hacer lo que será el moño base. Voy a colocar cada orilla de nuestro listón, uno encima de la otra, aproximadamente un centímetro y medio. Colocamos unos alfileres para sostenerlo de esta manera. Doblamos a la mitad para sacar lo que será el centro de nuestro moño base. Va a ser un moño muy sencillo, pero le va a dar una vista muy bonita a lo que es nuestro moñito. Yo he pasado el juego del encendedor para marcar bien lo que será el centro. Lo colocamos de esta manera junto al alfiler, que es lo que es el centro de nuestro moño. Bueno, comenzamos a pasar el hilo y la aguja. Esta vez va a ser con puntadas largas. Yo aquí voy a comenzar a quitar los alfileres al momento de ir pasando el hilo y la aguja. Como les dije, este moñito lo pueden omitir. Ahí me encantó mucho la vista que le ha dado, pero pueden hacerlo de dos formas, con este moñito base o únicamente el moño pequeño. Después que hemos pasado el hilo y la aguja, vamos a jalar para fruncir lo que será el hilo para darle forma a nuestro moño. Comenzamos a dar de tres a cuatro lazadas según lo que sea conveniente. Acomodamos un poquito y vamos a rematar por detrás con algunos nudos. Esta vez yo no voy a cortar mi hilo, así lo voy a dejar, porque me gusta mucho, aparte de pegar el moñito con silicón, darle algunas lazadas con nuestro hilo, así nuestro moño queda mucho mejor, dura mucho más tiempo. Yo aquí he colocado un poquito de silicón y he colocado en medio lo que es nuestro moñito. Presiono un poquito, esperamos a que seque. Después de eso voy a comenzar a dar algunas lazadas con el hilo que no cortamos y después vamos a acomodar un poco. Ahora sí, vamos a rematar por detrás con algunos nudos lo que será nuestro moño. Yo aquí ya estoy rematando lo que es nuestro moñito. Voy a cortar el hilo. Después de cortar el hilo, lo acomodamos un poquito. Miren qué bonito está quedando. Ahora voy a colocar el broche. Voy a colocar un poquito de silicón en la espalda del broche y lo vamos a colocar justamente en medio de lo que es nuestro moño. Presionamos un poquito, esperamos a que seque para colocar el listón que va en medio del moño. Ya después que ha secado, yo voy a abrir un poquito el broche y poner un poquito de silicón a un lado y un poquito en medio del broche. Colocamos nuestro listón de esta manera. Presionamos un poquito para que pegue bien. Comenzamos a dar vuelta. Yo aquí voy a colocar un centro en nuestro moño. Es una pequeña hebilla redondita, a mí me ha encantado, pero es completamente opcional. Yo aquí la estoy colocando. La voy a acomodar muy bien, que quede justamente en el centro de lo que es nuestro moño. Después de acomodarla bien, yo voy a colocar un poquito de silicón para que quede bien pegado a esta parte y así la hebillita no se vaya a mover. He colocado un poquito de silicón, presiono y comienzo a dar vuelta completamente a lo que es nuestro listón. Nuevamente aquí voy a colocar un poquito de silicón a un lado y un poquito en medio. Pasamos completamente nuestro listón. Presionamos un poquito. Aquí esta pequeña pestañita la voy a cortar solamente un poquito. Voy a pasar el fuego del encendedor para evitar que se vaya a deshilar. Colocamos un poquito de silicón para pegarla. Presionamos un poquito de esta forma para que quede bien pegada. Después de eso, como les dije, yo voy a colocar algunos cristales, pero son completamente opcionales. Yo voy a colocar un poquito de pegamento. Este pegamento se mira como si fuera blanco, pero al momento de secar se pone transparente y no se nota nada. Yo aquí voy a colocar un poquito. Así muy, muy poquito, que no se nos vaya a ir demasiado. De esta manera. Y después voy a ir colocando lo que son los cristales. Los cristales le dan una vista muy hermosa a nuestro moñito. A mí me ha encantado como ha quedado. Pero como les dije, son completamente opcionales. Yo aquí estoy colocando los cristales. Hay algunos que son un poquito rebeldes. Ahorita van a notar. Seguimos colocando los cristales de esta manera. Miren qué bonitos se miran. A mí me encantan cómo lucen en nuestros moños. Me encanta porque al momento de secar, se pone completamente transparente. Aquí ya me topé con un cristal rebelde. No quiso pegarse. Así que vamos por otro. Sigo colocando los cristales de esta manera. Es muy fácil de colocarlos. Aquí voy a acomodar un poquito nuestro moñito. Porque también voy a colocar algunos cristales. Por favor, si tienen alguna duda referente al pegamento. Me pueden decir. Así para poder colocarles alguna fotografía en la pestaña de comunidad. Para que miren más o menos cuál es el pegamento que estoy utilizando. Yo aquí estoy colocando también los cristales. En este lado de nuestro listón. Seguimos acomodando. Como les dije, les da una vista muy bonita a nuestros moños. Pero es completamente opcional. Nuevamente aquí voy a colocar un poquito más de pegamento. De esta manera. Muy poquito. De esta forma. Y nuevamente voy a colocar algunos cristales. De esta manera. Aquí me tocó uno nuevamente rebelde. Pero así que vamos por otro cristal. Seguimos colocando los cristales. De esta forma. Después de colocar los cristales en este lado. Yo voy a continuar colocando los demás cristales. En el siguiente lado de nuestro moño. Solo quería mostrarles más o menos cómo colocarlos. Y después de terminar en este lado. Y después de terminar en este lado. Voy a continuar colocando los cristales en el siguiente lado. En estas dos partes. Aquí mi moño ya está listo. Ya solamente queda darle forma y acomodarlo. Así es como ha quedado. Por favor si tienen problema con este moño. No se preocupen. Si Dios lo permite. En el siguiente en vivo que hagamos. Lo podemos hacer juntas. Así es como ha quedado nuestro moño del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.